Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Queríamos dar a todas y a todos las gracias por asistir y sobre todo a todos los militantes y a los que participan de la asociación en la lucha cotidiana por haber hecho posible estos 35 años de historia en la que seguimos cada día difundiendo los valores de la Revolución Cubana. O sea, es un honor estar aquí en este acto por la relevancia que tiene, la importancia que tiene la asociación, la actividad que hace y la solidaridad con Cuba. Es un documental que se hizo, ya lo contaré un poco mejor, que se hizo en una visita a Ciego de Ávila, no sé si conocéis, en el centro de la isla y que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo aquí es muy apropiado. Un asistente de Polonia, la casa en dos amigos, no lejos de la costa, tan cerca del olvido. María sin zapato, esclava del destino, casar y un carbonero, es sacar del camino. Bueno, decía Fidel que no solo sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer a cualquier agresión y nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Tiene la palabra Eugenio Martínez, embajador de la República de Cuba en España. Bueno, muchas gracias por estar aquí un día orgulloso. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles a los miembros de la asociación, los presentes, los que han pasado por aquí toda una vida. Yo tenía, creo que 10 años cuando ustedes nacieron, o sea, era un niño. En el año 79, cuantas cosas han pasado. La otra vez me enteré que en el año 79 se creó la UOCMAN, ya nadie habla de eso. Un invento japonés, de los que estaban los sandinistas en Nicaragua. Y eran años difíciles. Así todo lo que ha pasado desde esa fecha hasta aquí y que ustedes nos han acompañado. La amistad del pueblo español al pueblo cubano. La amistad de los buenos españoles a los buenos cubanos. Durante 35 años ustedes han llevado esa bandera. Y miren que han pasado cosas. Miren que Cuba ha tenido que superar obstáculos. Y yo creo que han escogido muy bien ese documental. Porque como un caso, que se puede repetir por miles, se simboliza la esencia de la revolución cubana. Bueno compañeros, buenos días a las compañeras y compañeros que aquí nos encontramos. Deseo comenzar mis palabras agradeciendo al presidente de la Asociación de Amistad con Cuba, Hispano-Cubana para la Autonomía de las Casas, compañero Daniel Jimmero. Y a su funda directiva por invitarme a participar en este 35 aniversario y poder expresar la gratitud que como cubano siento por el trabajo realizado durante estos años de manera acnegada por esta organización. De igual manera quiero agradecer la acogida que la Asociación Hispano-Cubana ha dispensado a la Asociación Playa Girón, a la FACRE, José Martín, al hacernos partícipes de sus actividades así como participando de manera activa en nuestras iniciativas, fundamentando nuestra relación en el principio del internacionalismo proletario. Desde la coordinadora estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid pues felicitamos a los compañeros de la Asociación Cubana Bartolomé de las Casas por su 35 cumpleaños, que ya son unos cuantos añitos, que llevan a los compañeros y compañeras defendiendo a Cuba y a su revolución, lo que es un gran mérito. El Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Madrid, por tanto, creo que poco puede decir o poco puede añadir a lo que ya se ha estado diciendo en solidaridad con la revolución cubana. Para nosotros, utilizo, le robo las palabras a Manuel Vázquez Montalbán, la revolución cubana es la revolución que no pudimos hacer en nuestro país. Eso sí que, por la parte que me toca, pues me voy a centrar, me voy a dar una pincelada en el tema de la juventud, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, pues, cómo está la situación ahora mismo en la juventud española, ¿no? Una situación en que las personas jóvenes en el Estado español, que es cada día peor, en la que nos encontramos con el desempleo más alto de toda Europa, y con trabajos que nos garantizan una vida digna, ¿no? Y sin otra alternativa, que el exilio económico. Mientras este paraíso democrático que llaman España, nos impide un acceso a los servicios públicos, haciendo todo lo contrario mediante la privatización y los recortes, y nos condenan a vivir en la más absoluta precariedad, instándolos a salir del país para reducir unas cifras de paro que ya están falseadas. La dictadura cubana, ¿no? Garantiza un acceso pleno y universal tanto a la educación como a la sanidad y permite que todos los servicios públicos, ¿no?, sean disfrutados por todo el pueblo cubano. A continuación, y para concluir, tiene la palabra Daniel Gismero, presidente de la Asociación Hispano Pública Bartolomé de las Casas, nuestra asociación. Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir. Antes de comenzar, quería empezar saludando al compañero Joaquín Sanz, diputado de la Asamblea de Madrid, que nos acompaña. La compañera Sira Rego, que es concejala en Rivas Bacia Madrid. A Vicente Astillero, que anda por ahí por el fondo, no le ubico ahora. Ahí está. El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Casarrubuelos y, como no recordar también, a Julián Sánchez de Diego, alcalde de Casarrubuelos, fallecido, que seguro, seguramente, donde quiera que esté, tiene un ojo puesto en Cuba y otro en su pueblo. Hoy estamos celebrando nuestros 35 años de asociaciones, 35 años de trabajo infantigable, ininterrumpido, de numerosos hombres y mujeres que han dado y siguen dando lo mejor de sí mismos para quitárselo a su familia, a sus seres queridos, que se han robado el tiempo de su tiempo, con mucho sacrificio para dar continuidad a la labor de unir y hermanar al pueblo español con el cubano. ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Quién la defiende, la quiero más! ¡Qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Ahora que libre, la quiero más! ¡Qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Ahora soy Yankee, la quiero más! ¡Cuba, qué lindos!